Liberaron al policía que ustedes saben estaba acusado por la muerte de un joven de 18 años en un hecho que ocurrió en San Martín el domingo por la tarde noche. Nos vamos a la zona este, ya está el fiscal Sibori para dialogar aquí con el mediodía. Fiscal, los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez en el noticiero. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Bueno, lo tengo que aclarar, todavía no se ha materializado. Hemos terminado hace pocos minutos la audiencia en la que declaró este joven oficial de la Policía de Mendoza que tuvo este hecho tan lamentable en la plaza departamental. Tal como ustedes lo han adelantado, la calificación jurídica de esta investigación en relación a estos hechos ha cambiado hacia él. Entendemos que por la declaración no solamente de él, sino que esto lo habían confirmado los testigos, pero quedó mucho más claro con la declaración de él. Lo que ocurrió fue una agresión que comenzó por parte de uno de los chicos, no por el chico que falleció, sino por el otro chico. Fiscal, usted llega a esta conclusión luego del trabajo y la investigación. Sí. Y se contaba por lo bajo de que había un video que circulaba que el efectivo de la policía era perseguido por estas dos personas y luego, ¿por eso él luego saca el arma? A ver si nos puede orientar. No, mire, lo que nosotros tenemos probado es que el policía tiene primero un intercambio de palabras, de todos modos bastante agresivo por parte de una de estas personas que lo identifica como policía porque lo conoce. Esta persona vivía en Rivadavia y este efectivo policial había estado en un procedimiento que había sido en el mes de diciembre del año pasado y a raíz de esa situación él lo conoce y lo trata como policía. O sea que él sabía que era policía. Después la agresión hacia el efectivo policial se produce precisamente por el hecho de que él se identifica como policía y eso es lo que descadena la persecución y la pelea hacia el policía. O sea que la agresión hacia él fue por el hecho de ser policía y porque Tello lo identifica como policía y lo trata de, bueno, son irreproducibles las cosas que han detallado los testigos pero son claramente al principio una agresión de tipo verbal y después de una forma física. ¿Lo conocían? Lo conocía, lo identificó y a raíz de esa situación fue lo que desencadenó la agresión hacia el efectivo policial. El video es muy importante, lo que pasa es que en el video como el efectivo policial no está vestido de policía es difícil saber cuál es, o sea, si es perseguido o es perseguidor. Las declaraciones de los testigos terminan por confirmar esta situación que el que era perseguido era el policía que además efectuó, sacó el arma, efectuó primero un disparo disuasivo y pese a esa situación nunca pararon la agresión hacia él. ¿Cómo continúa la investigación ahora, Diego, con este cambio de carátula? Bueno, la calificación va a seguir porque nosotros hemos ordenado en el día de hoy nuevas medidas procesales a partir de la declaración del policía. Tenemos que ir a buscar en el lugar del hecho, él dice que en una zona segura él efectuó un disparo disuasivo. Le preguntamos a qué se refería con zona segura y él dijo en una zona donde el rebote del proyectil no podía originar daño a otras personas y él dice que más o menos puede recordar el lugar en donde fue, donde efectuó el disparo, razón por la cual hemos dispuesto que en horas de la tarde policía científica se constituya en el lugar y comience la búsqueda del proyectil que él efectuó. Por eso es que esto, la investigación sigue, sigue. Esto es una situación que... Mire, todos los hechos policiales yo se los conté en la nota que les di el día lunes. Correcto. Los hechos son dinámicos. Sí. Nosotros tenemos que investigar, sea quien sea el que haya efectuado el disparo. Yo soy una persona que he jurado cumplir con la ley y tengo que hacer cumplir con la ley. Y acá no hay medias tintas. Ni tampoco debo presumir que porque el disparo lo efectuó un efectivo policial es un disparo legítimo. Debo investigarlo cuando no se ve con claridad. O sea, en el día de hoy las pruebas nos llevan a la convicción de esta situación y es lo que hemos resuelto de acuerdo a las pruebas, que es lo que corresponde. ¿Cuándo queda liberado? ¿Cuándo recupera la libertad? ¿En las próximas horas? ¿Cuestión formal? No, no, esto es una cuestión formal porque estamos terminando de imprimir todas las resoluciones, las que tiene que notificarse la defensa. Está presente no solamente los defensores particulares de él, sino que está gente del Ministerio de Seguridad, que también está la defensora de los policías. Todos hemos presenciado a las audiencias y estamos todos de acuerdo en las conclusiones que hemos arribado. Doctor Sibori, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar. Siempre estamos dispuestos para ello. Muy amable, muy gentil, fiscal. Gracias por esta comunicación del mediodía. Hasta luego.